Vamos a comenzar con la preparación para la cría de este año, con la pre-cría, las semillas para los machos, la hembra y todos los nidos, unas doce parejas. Vamos a poner en estas jaulas. Lo primero que vamos a hacer es meter a las hembras en las jaulas para que se vayan adaptando. Por aquí están todas, para que se vayan adaptando a las jaulas de cría. Aquí tenemos la pareja de psicólogos, ese es el macho, y esta de aquí es una de aquí. Y lo primero que vamos a hacer es ir añadiendo en todos los comederos las semillas de las hembras. Y ahora ya con todo preparado, con comida y agua, todas las jaulas, vamos a proceder a todas las hembras y las metiendo a cada una en su jaula. Y ahora que ya todos están en sus respectivas jaulas, hacemos limpieza de esto para los ejemplares que tienen que venir del concurso que descansen hasta la época de cría. En la jaula número 1 tenemos una hembra bruna. Ahí está. Bastante buena. En la jaula número 2 nos falta la hembra. En la jaula número 3 tenemos otra hembra bruna. Ahí está. Ahí está. En la jaula número 4 tenemos otra hembra bruna. Ahí está. Bastante buena. Por aquí tenemos a la hembra de juguero parvo. En la jaula número 4 tenemos una hembra bruna de juguero parvo. En la jaula número 4 tenemos una hembra bruna de juguero parvo. Aquí va a ir uno de los sapatos del 2018. Aquí el otro y aquí el otro. Por aquí esta es la zona de las nodrizas. Que aquí de momento tengo metidas dos hembras. Raza española Piu. De sobre año. Aquí tenemos otra. del 2015. Por aquí otra del año pasado. Y por aquí otra. Y aquí tenemos todos los machos. Todos verdes intensos. Y un macho Piu. Y ahora ya para acabar. Le ponemos a todos sus verduras. Faltan estos dos de aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y aquí los machos por ambos lados. Aquí. Ya hacemos un poco de limpieza. Y ya estamos por hoy. Y ya está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Gracias.